La compañera lo tenía anotado, y yo también, que también están aquí los parados. ¿Eh? Que también. Estamos todos. Yo no voy a decir ni están unos ni están otros. Yo creo que estamos todos los que ha querido estar. Primero felicitar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la línea por la paciencia que estáis teniendo al ver que vuestro pueblo no está atendido como debe ser. Felicitaros por la perseverancia de vuestras reivindicaciones para que este pueblo tenga riqueza y vivan los ciudadanos con dignidad, que es como se merecen vivir. Felicitaros por vuestra constancia en la lucha para tener un hospital digno y una serie de infraestructuras acorde al siglo XXI. El primero de mayo no solo se realiza para recordar a aquellos trabajadores a lo largo de la historia y reivindicar sus derechos económicos y sociales, sino también sirve para hacer un recordatorio anual de cómo está la situación en la línea y en nuestra comarca. El derecho a trabajar, que marca nuestra Carta Magna, que es la Constitución, no se cumple en España. Pues en nuestra comarca hay ya 41.326 personas en paro y en la línea 10.435, gracias a los 7.000 que trabajan ahí detrás, no tienen 17.000. En el caso de Gibraltar, o de la frontera, o de los trabajadores, me gustaría decir lo siguiente. A nosotros nos han bombarreado y a muchas asociaciones de aquí y nos han llamado antipatriotas por defender a los trabajadores españoles y los españoles y a todos los ciudadanos en general que cruzan la frontera diariamente. Y yo les contesto a eso que nos lo dicen, que qué es lo que es un antipatriota. Un antipatriota es el gobierno español que permite que sus ciudadanos tengan cada vez menos derechos. Un antipatriota son los que suprimen leyes como la ley de dependencia. Un antipatriota son los que desahucian a las familias de sus casas por falta de pago de hipotecas. Un antipatriota son los que imponen el copago de medicamentos. Un antipatriota son los que permiten que los jóvenes no tengan fe, que se tengan que ir fuera de nuestras casas. Un antipatriota son los que van a las pensiones. Un antipatriota son los que privatizan lo público y a los funcionarios ahogan. Un antipatriota son los que imponen tasas para reclamaciones judiciales. Un antipatriota son los que suben el IVA, los que suben los combustibles, los que suben la luz y los que suben el agua. Esos son antipatriotas. Y un antipatriota son los que además promueven leyes como la última del aborto, que es una regresión al derecho a decidir de las mujeres. Y un antipatriota es el que abre la brecha aún más entre salario entre mujeres en comparación a los hombres. Eso es un antipatriota. Y no los que hemos hecho ahí detrás de este pie de los trabajadores. Y hay que decirle al ministro de Gibraltar que se equivocó. Se equivocó de pleno. Y hay que rechazar la política que hizo en contra de los pecadores. Hay que decirle que se equivocó. Todos le tenemos que decirse equivocó. Pero eso no tiene nada que ver para putear, y perdona la expresión, a familias que lo que hacen es ganarse el pan ahí dentro. No tiene nada que ver. Esas cosas se solventan a otro nivel. Ideal de diplomacia. Pero no puteando al personal. ¿Qué es lo que están haciendo? Uno y otros. El tener trabajo, ahora mismo, es una cosa que parece mentira. Y debe de ser una cosa inviolable, imprescindible y digno. Ya que su ausencia origina en todas las familias muchas perturbaciones sociales y muchos disgustos. Y además le da intranquilidad y pobreza. Tenemos derecho a la negociación colectiva. El Estado está obligado a realizar políticas que aseguren y cumplan con los derechos humanos y faciliten unos mínimos de subsistencia. Tenemos derecho a una sanidad pública y de calidad. Y a que las familias estén protegidas. Porque todos no contamos con el mismo poder adquisitivo para ir a las privadas. Todos no. Son pocos. Los demás, que tenemos que dar a públicas, somos los que las necesitamos. Tenemos derecho a una pensión digna. Y el gobierno debe ampliar las coberturas sociales. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas. Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, política y social. Y tener derecho a un trabajo remunerado. Eso no me lo invito yo. Eso está en la Constitución Española. Y lo incumplen los gobiernos. Lo incumplen. A lo mejor la Constitución hay que reformarla. Puede ser. Pero mientras sí o mientras no, lo que hay que hacer es cuidar a los ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que hacer también, y yo soy el primero que la voy a hacer y la haré, una autocrítica. Tenemos que regenerar la política y los partidos políticos. Donde estos sean abiertos, participativos y cercanos. Tenemos que hacer una regeneración empresarial. Donde los beneficios de las empresas recaigan donde están ubicados y no se los lleven fuera de aquí, de nuestra comarca. No permitir que después de que tienen subvenciones públicas, se deslocaliza y nos dejan tirar. Una regeneración judicial donde la justicia sea igual para todo realmente. Que esté más cercana al individuo, no sea tan lenta y tan costosa. Y finalmente, también, una regeneración sindical. También, también hay que hacerla. Donde seamos capaces de no alejarnos de los trabajadores. Sino todo lo contrario. Acercarnos cada día más y dedicarnos a lo que verdaderamente tenemos que hacer. Defenderlo. Y en este sentido puedo asegurar que internamente la UBT está en él. Y para cambiar todo este rumbo de creciente injusticia debemos rechazar todas las políticas como las que se están realizando. Tenemos que defender nuestros derechos. Tenemos que obligar a que haya empleo de calidad y protección social para los desempleados. A través de nuestras fuerzas del voto. Estamos obligados a elegir a parlamentarios que defiendan nuestros derechos. Y que sean capaces de construir proyectos válidos que permitan una recuperación del mercado laboral. Lo más rápido posible. Y que mejoren las condiciones de vida de toda la población. Ya no podemos darle confianza a aquellos partidos que en su programa no reconozcan la necesidad o peticiones que diariamente le hacemos a los ciudadanos. Y tenemos que obligarlos a cumplir con sus promesas electorales. Si no es así, el voto estará perdido. ¡Viva el primero de mayo! Gracias a todos.